Bueno, nos encontramos en calle 51, aquí en el sector del barrio Sáenz Peña, donde el municipio está llevando adelante una obra importante en cuanto a desagües. El secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez, nos brindará algunos detalles. Hola, muy buen día para todos. Gracias por acercarse en principio. Bueno, así es, nos encontramos hoy en lo que es el sector de la calle 51 y calle 24, si se quiere llamar de alguna manera, en lo que es la 51 del Beril Norte. Sector del barrio Sáenz Peña, donde bueno, hace meses hemos ya comenzado lo que es la construcción de este canal calzado, que hoy estamos completando ya los 500 metros lineales, donde bueno, viene el recorrido de la calle 51 Beril Norte, como recién lo comentaba, desde la ruta 95 y llegar hasta lo que es las intersecciones del barrio Sáenz Peña, de la calle 51 entre 18 y 20, donde tenemos hoy actualmente un reservorio, un pulmón en la ciudad, donde bueno, va a funcionar como una forma de amortiguador para así concentrar todo lo que es en una primera instancia el agua de lluvia, cuando sí tengamos grandes precipitaciones en este sector del barrio Sáenz Peña, y luego tenemos proyectado en ese sector hacer la construcción de una estación de bombeo eléctrica, por supuesto, sumando una más en la ciudad de tantas ya que hemos hecho a lo largo de la gestión del intendente Bruno Chipolini, y bueno, este canal va a ser el canal de descarga del agua expulsada por esta bomba, así que por supuesto, un beneficio para todo lo que es la zona norte de la ciudad, más precisamente del barrio Sáenz Peña, de toda la 51 al norte, que bueno, obviamente tenían algunas dificultades, sobre todo cuando las precipitaciones eran altas. Siempre explicamos también con el intendente Bruno Chipolini, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con ustedes y con los medios, que todos los trabajos que venimos haciendo en la ciudad son dentro de lluvias normales, a que llamamos lluvias normales, que pueden ser de alto milimetraje, pero de una manera constante, que cuando tengamos algunos fenómenos de lluvias intensas, en un tiempo corto de tiempo, donde podemos presentar obviamente algunas dificultades, y que todo el trabajo que venimos realizando a lo largo y ancho de la ciudad, es para currir el agua en el menor tiempo posible, y creo que bueno, lo venimos manifestando eso en las últimas lluvias en la ciudad. Bueno, paralelamente también ejecutando otras obras en el barrio Yapeyú, también es un importante canal que está llevando adelante el municipio. Bueno, así es, hemos comenzado también meses atrás en lo que es la primera etapa, de la calle 36 desde la 21 a la 19, hoy realizando en ese mismo lugar lo que es la segunda etapa, de la calle 36 desde la 19 a la 17, para darle también una mayor alternativa de descarga del agua de lluvia caída, en lo que es un beneficio del barrio Yapeyú y el barrio Ranceller, que bueno, tendíamos algunas dificultades también en ese sector de la ciudad, y obviamente esto va a dar una mayor fluidez de descarga, y siempre en el menor tiempo posible, a lo que antes quizás tardaba un día, dos días en descargar el agua, sobre todo lo que es las intersecciones de la calle 21 y 36, la calle 36 desde la 21 a la 25, la calle 25 desde la 36, bajando ya también a lo que es el sector del Mantovani, donde presentaban algunas dificultades, va a dar obviamente una mayor alternativa, perdón, una mayor fluidez del agua en todo ese sector de la ciudad. Hemos también finalizado lo que es la primera etapa del canal del barrio Reserva Este, de la calle, perdón, de la avenida triple 0 desde la calle 9 a la calle 5, y desde la calle 5 desde la triple 0 a la cuádruple 0, terminado también lo que es el alcantarillado, que tuvimos que tomar la decisión de romper la calzada nueva de la cuádruple 0 y 5, donde bueno, ya está finalizado, y hoy habilitamos ya lo que es la circulación de esa calle. ¿Se sabe qué inversión está aportando el municipio en este sentido con estas obras? Bueno, obviamente que la inversión económica es muy importante en todos los aspectos y los ámbitos, que por ahí no tienen un impacto visual, ¿no es cierto?, del gran dinero que se está invirtiendo en obra por debajo de la tierra, pero sí, tiene un costo económico importantísimo. ¿Ya se tienen proyectadas otras obras una vez culminadas estas? Bueno, en principio hemos también finalizado lo que es la estación de bombeo y puesta en marcha del barrio La Salada, y tenemos como proyección de empezar a trabajar con lo que es la planificación y puesta en marcha de la construcción de una estación de bombeo eléctrica en lo que es el barrio 713 Vivienda, y sumado al trabajo que va haciendo Obras Públicas en lo que es el canal Calzado de la calle 33, ya casi llegando a la ruta 95, donde va a ser expulsada este agua por esta bomba del barrio 713 Vivienda y por otros puntos también de la ciudad.